Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 16 Vamos a orar a Dios para que nos ayude a poder no solo escuchar sino entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana a cada uno de nosotros Amén Pues te damos muchas gracias Padre por este tiempo por este momento por cada persona de la que estamos aquí en esta mañana Dios pide una bendición especial en nuestras mentes en nuestros corazones en nuestras preocupaciones que se han dejado adelante de ti Cristo Tú eres quien realmente tiene cuidado de nosotros Por eso te pedimos Dios que tu gracia nos inunde que tu Espíritu Santo nos enseñe que habla lo más profundo de nuestros corazones y que seamos instruidos conforme a tu perfecta voluntad Señor ayúdanos a glorificarte a ti en esta mañana Dios y a darte a ti la gloria y la honra solamente a tu nombre Dios por tus bondades para con nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir exponiendo la primera carta de Pablo a Timoteo creo que estamos en la clase número 16 y estamos exponiendo el capítulo número 2 hoy tocaremos en esta mañana del versículo número 2 al versículo número 4 como bien nos comentó Sebas cuando antes leyó el contexto de lo que estamos estudiando pero una de las cosas que debemos entender en cuanto a este estudio a esta exposición de esta primera carta una de las cartas pastorales de Pablo como es primera y segunda de Timoteo y Tito es que estos 113 versículos que se componen estos 6 capítulos de esta primera carta estamos dividiéndolo en diferentes puntos y estamos tratando y exponiendo este primer punto del capítulo número 2 versículo número 1 hasta el capítulo número 3 versículo número 16 y el tema principal de este primer punto en este contexto tiene que ver con lo que es la importancia de la oración y es ahí donde estamos y desde el versículo número 1 que ya expusimos hasta el 8 Pablo va a estar tratando con esta relevancia con esta necesidad en nosotros de que seamos una iglesia con los ojos abiertos en cuanto a nuestra relación personal con Dios que no falte esa oración ese secreto con Él y por tanto también de la misma manera como iglesia que tengamos esto en común la preocupación de estar orando específicamente por los perdidos que es lo que estamos aquí viendo de manera generalizada pero situándonos un poco en el contexto hasta donde venimos exponiendo y hemos expuesto el versículo número 1 una de las cosas que vimos es que Pablo de manera muy específica y de manera digamos categórica de manera magna Él está dando la prioridad a algo que la iglesia había dejado de hacer y nosotros vemos que como consecuencia en el contexto de lo que vimos precedentemente de los falsos maestros y por ende de las falsas enseñanzas lo primero que hubo como esa consecuencia de la introducción de cosas extra bíblicas que no eran bíblicas lo que afectó al pueblo a la iglesia de Dios en Éfeso es que esto fue algo que tuvo como consecuencia la ausencia de estar orando por todos los todos los hombres o sea que en cierta manera lo que Pablo dice lo que estamos viendo es una iglesia que deja de orar por los perdidos y esto es lo que realmente produjo estas falsas enseñanzas a través de estos falsos maestros es decir sí que habían oraciones pero las oraciones solamente estaban enfatizando al judaísmo y al proselitismo o sea todo tenía que ver con los judíos y por ende judaizantes y los prosélitos que eran los gentiles que se convertían al judaísmo pero estaba excluido ¿verdad? la salvación para todos los hombres puesto que solamente se salvaban este tipo de élite judíos y prosélitos entonces el énfasis estaba sobre ciertas personas solamente pero el mundo entero por el cual Cristo ha derramado su gracia para con todos los hombres y siempre decimos que en este tema soberano omnisciente de Dios nosotros no sabemos ni nos corresponde a nosotros saber quiénes son los elegidos los salvos lo que sí sabemos que tenemos que tener clara una demanda que Dios exige de nosotros es esta la obligatoriedad que tenemos la iglesia de Cristo y es orar por todos por todos los hombres y por todos es por todos esa es nuestra labor y es lo que Pablo trata de recordarnos a nosotros como iglesia de Cristo también al siglo XXI a nuestros días entonces lo que nosotros vemos es que Pablo está corrigiendo esta deficiencia y es por eso que enfatiza realmente en el versículo número uno esta exhortación que dijimos que la palabra exhortación tiene que ver con una motivación con palabras de una persona que está al lado de otra es decir es alguien por eso la palabra que dijimos en el griego es parakaleo ¿verdad? alguien quien está al lado nuestro poniendo nosotros como ejemplo pero que nos está motivando con palabras ahora dijimos que esto no está al azar Pablo no está empezando por lo que es la oración como algo simplemente escogiendo algún tema doctrinal no esta era la verdadera problemática de la iglesia dejaron de orar por todos los perdidos y específicamente hoy va a tratar con los gobernantes con personas de autoridad y hoy veremos por qué pero lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en el primer versículo es que hagan rogativas o sea que la iglesia tuvieran en común lo que tenía que ver con rogativas y dijimos también que algo importante que nos enseñan con respecto a la rogativa o las ruegos tenía que ver con una necesidad específica y es verdad que todos los hombres tenemos la necesidad en común de ser salvos porque todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios como consecuencia de nuestra pecaminosidad de esa herencia de Adán en nosotros no por lo que hemos hecho sino por lo que hemos heredado nosotros hacemos lo que somos y somos pecadores y por ende pecamos porque es lo que somos y esto es en todo hombre y eso es lo que Pablo enfatiza tocante a las enrogativas oraciones dijimos que es el lenguaje por el cual nosotros hablamos con Dios expresamos nuestros anhelos inquietudes nuestras gracias siempre tiene que ver con la persona de Dios las oraciones otra cosa que vimos son las peticiones y esto es pedir una cosa específica por algo o por alguien a favor de otra persona es interceder por alguien específicamente ¿no? y el último punto que vimos es y acciones de gracias por todos los hombres así que encontramos rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres damos gracias a Dios de antemano porque confiamos en un Dios omnipotente que él puede hacer lo que a él le plazca pero confiamos en que él nos ha dejado la tarea de orarle a él entonces confiamos que oramos a Dios por los perdidos y que Dios en su gracia moverá hilos para que los hombres que no conocen a Dios cuanto menos es el deseo suyo y el nuestro también como hijos de él que puedan conocerle y también es una gran verdad que cuando tales perdidos inconversos conozcan a Cristo de los cuales estamos orando en esta manera como Pablo enseña ellos mismos también darán acciones de gracias a Dios darán oración también en sus vidas adoración gloria y honra a aquel que solamente él se ha salvado como también lo ha hecho con cada uno de nosotros pero si seguimos leyendo en el versículo del 2 al 4 que es lo que vamos a tratar en esta mañana ahora fijaros que la cosa quedó de que oremos por todos los hombres rogativas oraciones peticiones acciones de gracias por todos los hombres esto es lo que Pablo está tratando del problema que había quedado la iglesia de Éfeso como consecuencia de esas falsas enseñanzas pero ahora dice específicamente ahora selecciona un grupo que esto sí que muchas de las veces no solamente aconteció a ellos sino hoy a nuestros días y muy posiblemente a muchos de nosotros es algo que nos cuesta es algo que inclusive pensamos que tenemos el respaldo de Dios para no orar por gobernantes por dirigentes por autoridades y aquí está hablando aunque entre todo general pero está hablando más enfáticamente en el ámbito secular de aquellos que están gobernando en esos días los emperadores los reyes yo estudiando este pasaje en estos días pensaba porque es que Pablo enfatiza esto de manera muy concisa y uno puede ver que cuando primariamente Pablo ha hablado de cómo corregir esta deficiencia de estar orando por todos los hombres por todos los que son judíos y gentiles ahora trata con el asunto de que a nuestros días tú y yo muy posiblemente tengamos este contentamiento engañoso en nuestras vidas de que no debemos de orar por un gobierno corrupto no debemos orar a nuestros días por un gobierno de izquierda porque no respalda los asuntos de Dios porque es un gobierno perverso porque permite todo tipo de acciones hostiles a Dios sin embargo Dios nos enseña lo opuesto Dios nos enseña todo lo contrario y esto es lo que Pablo está enfatizando y por eso digo esto es lo que tú y yo debemos de entender qué es lo que está tratando ahora aquí el apóstol Pablo los versículos de 2 a 4 dice por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad ¿por qué? porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la de la verdad nosotros estamos viendo aquí que lo que Pablo resalta y nos anima a ver las cosas como realmente son abrir nuestros ojos es que ahora está escogiendo de todos los hombres que sin lugar a duda es algo que Dios demanda si nosotros leemos esta gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos y también por supuesto nosotros como iglesia en el evangelio de Marcos capítulo número 16 en el versículo número 15 nos encontramos con dos imperativos estos dos verbos que dice ir por todo el mundo y predicar a toda criatura el verbo ir y predicar es un imperativo y un tiempo presente continuo para todas las generaciones y a nuestros días son dos mandamientos ir por todo el mundo y no vamos por todo el mundo de vacaciones como muchos van a conocer tradiciones cultura monumentos no vamos por todo el mundo predicando el evangelio porque predicar el evangelio es otro imperativo esto es lo que Jesús ha dejado para la iglesia y por tanto para nosotros así que es para todos los hombres la salvación y por ende predicamos el evangelio a todos los hombres porque es en el evangelio donde está el poder de Dios para salvación es en el evangelio donde se anuncia a Cristo y es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo Él es el camino la verdad y la vida entonces esto quedó algo bien claro en nuestras vidas si vamos a Romanos capítulo número 3 versículo 28 y 29 porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley o es Dios el Dios de los judíos solamente bueno esto lo que estaban enseñando es un falso maestro en Éfeso solo el Dios de los judíos pero Pablo de manera retórica pregunta o es Dios el Dios de los judíos solamente no es también el Dios de quien de los gentiles y la respuesta en el versículo número 9 si también de los gentiles creo creo que estos dos versículos responde verdad a esta incógnita o a esta pregunta que es lo que estaban enseñando estos falsos maestros la herejía de que Dios solamente era un Dios para los judíos y para el proselitismo Pablo refuta verdad todo este argumento y dice no Dios no es Dios solamente de los judíos sino también de los gentiles y se salvan ambos solamente por la por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio y solamente por medio exclusivamente de la persona de Jesucristo pero ahora el texto nos sigue diciendo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad para exponer los versículos 2, 3 y 4 yo mirando un poco ya su contexto y habiéndolo estudiado concluí con algunos puntos que nos van a ayudar a poder ver un poco de manera más panorámica lo que está tratando en estos tres versículos el apóstol Pablo entonces puse cinco puntos que nos van a ayudar tocante al versículo número uno ya hemos visto la motivación de Pablo de orar y dar gracias a Dios por la conversión de todos los hombres es una síntesis del versículo número uno una aclaratoria tocante a lo que hemos expuesto ya Pablo tiene una motivación para con Timoteo y Timoteo para con la iglesia de que Dios quiere salvar a todos los hombres y lo hace por medio de la oración de su pueblo y las acciones de gracias en una iglesia que confía en un Dios todopoderoso el segundo punto que es el versículo número dos la parte primera oa es el recordatorio de no dejar de orar por los que están en autoridad y es lo que vamos a tocar Pablo está más bien recordando a no dejar de orar por todos los que están en autoridad en el mismo versículo la parte B o la segunda parte del versículo número dos nos habla de un objetivo de vivir o con la finalidad o el objetivo de vivir nosotros como iglesia como cristianos una vida tranquila con toda piedad y dignidad el tercer punto tiene que ver con el versículo número tres perdón el cuarto punto y es esta motivación que es sin lugar a duda algo agradable delante de nuestro de nuestro Dios esto es lo que quita todo atisbo de duda esto es agradable a nuestro Dios esto ampara todo lo que precedentemente Pablo está enseñando aquí a Timoteo y el último punto que tiene que ver con el versículo número cuatro el deseo de Dios por cierto tipo de personas para que se salven y vengan a tener un verdadero conocimiento o una verdadera relación con el Dios de la Biblia entonces después que hemos visto el versículo número uno tocando esta oración acciones de gracias por todos los hombres ahora vamos a ver en continuidad como está seleccionando aquí todos los hombres pero ahora está seleccionando aquí un grupo de hombres que solo tiene que ver con los que están dice en autoridad esto es lo que nos cuesta la iglesia de hecho en nuestras oraciones aquí en público como iglesia ¿cuántas veces escuchas tú que oremos por los gobernantes presidentes alcaldes políticos ahora nosotros pudiéramos pensar que esto no es importante pero tú crees que hay algo aquí escrito en la Biblia que no sea importante Pablo está tratando con este problema bueno eso es lo que tú ves yo lo puedo interpretar de una manera para eso está el contexto doctrinal de los 66 libros ahora si tú lees en Romanos capítulo número 13 del 1 al 5 solamente leemos el versículo número 1 nos está enseñando el deber que tú y yo tenemos con las autoridades seculares de este mundo los cristianos ¿y qué tenemos como deber? Romanos capítulo 13 versículo número 1 sometase toda persona a las autoridades que gobiernan ¿por qué? porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas hasta el 5 no se está hablando de la misma cosa pero solamente este versículo ya está respaldando lo que venimos diciendo que Pablo está aquí corrigiendo a Timoteo para que a la misma vez corrija a la iglesia en Éfeso por los reyes y por todos los que están en autoridad mira aun cuando nosotros sabemos y esta es una verdad una cosa no quita la otra que estamos ante unos días difíciles y peligrosos pero no son nuevos esto siempre ha sido así en el ámbito de la sociedad ahora nosotros tenemos que coger el contexto histórico y cronológico y nos vamos al primer siglo de la era cristiana aproximadamente en el 64 después de Cristo porque esto he tenido que hacerlo y es como se tiene que hacer y poder ver cuál es la interpretación qué es lo que Pablo nos está enseñando con respecto al contexto histórico secular y eclesiástico en este año en el cual Pablo está escribiendo aquí a Timoteo porque esa es la verdadera interpretación y tú y yo debemos como estamos estudiando todos los miércoles saber cómo sacar esta exégesis o esta interpretación qué es lo que Dios está hablando escribiendo por medio del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso a través del pastor quien era Timoteo para que ellos pudieran atender estas exhortaciones o sea cómo lo entendieron los destinatarios para que nosotros no fallemos en lo que vamos a poner y los destinatarios entendieron lo que tenían que entender hoy a nuestros días nosotros también estamos bajo un gobierno no bueno corrupto hostil a Dios creo que como nunca hostil a todo lo que tenga que ver con Dios pero en los días del apóstol Pablo en este siglo primero de la historia en el cristianismo el gobierno que existía era un emperador llamado Nerón que gobernó del año 54 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo y este emperador Nerón era posiblemente el emperador más déspota totalitario anárquico hostil corrupto dictador perseguidor de la iglesia que ha habido en todos los años de la historia pero lo que me llama realmente la atención cuando uno estudia este cuadro esta historia y en qué tiempo cuando Pablo está hablando esto él tiene en mente el tiempo aquel no en el que tenemos nosotros al siglo XXI claro que es aplicable igualmente pero lo que Pablo tiene lo que tiene en mente como el autor de esta carta y lo que el Espíritu Santo interpreta y lo que los destinatarios interpretaron es el gobierno de Nerón en sus días entonces es importante ver con qué importancia con qué ímpetu Pablo está diciendo literalmente orar por César en este caso quien era Nerón el emperador orar por este gobierno corrupto tirano hostil nosotros somos llamados a orar a nuestros días por quienes nos están gobernando políticamente en el mundo es un error pensar que Dios está respaldando tu pensamiento o el mío con respecto a que cómo voy a orar por tales personas que no tienen a Cristo y que lo que hacen es en contra de Cristo si tú estudias la Biblia los deberes del cristiano te vas a dar cuenta que tú y yo estamos sumisos y estamos obligados a sujetarnos a todo gobierno civil a menos que dicho gobierno civil nos obligue en ese momento a ponernos en contra de Dios si este fuera el caso entonces nosotros no obedecemos a dicho gobierno y nos ponemos siempre bajo el amparo de Dios pero el texto no nos está enseñando esto nos está diciendo lo que debemos de hacer es aquello que posiblemente hemos dejado de hacer o en alguno ni siquiera nunca lo han hecho porque creen que esto no está dentro de los deberes del cristiano así que es bonito ver lo que Pablo está enseñando aquí y más que bonito es una obligación que también tenemos a nuestros días es claro el texto verdad y no solamente orar por todos los hombres sino orar específicamente por aquellos quienes no lo merecen por cómo están viviendo sin embargo la vida nos enseña que debemos de hacerlo debemos de orar y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios específicamente por tales dirigentes el mismo apóstol Pedro en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo número 17 dentro de un contexto de lo que es la conducta del cristiano en el mundo eso es lo que Pedro está enseñando en su contexto la conducta de un cristiano en el mundo y es curioso ver como en el versículo número 17 Pedro está dando el mismo énfasis pero no solamente el mismo mandamiento el mismo énfasis sino estudiando estos dos pasajes me di cuenta de algo que es yo creo que es algo valioso cómo está usando Pedro estas palabras en la misma manera que el mismo apóstol Pablo es un modo de exhortar de despertar de crear una prioridad en la iglesia es decir de cosas importantes en ese momento resaltar la más importante cuando más perseguido estaba siendo la iglesia más había que orar por los que estaban en autoridad y nos dice para qué para que esto pudiera cambiar para que podamos vivir una vida tranquila sosegada con toda piedad y dignidad este es el deseo nuestro y a lo que somos llamados a orar otra cosa es que se cumpla o no se cumpla que quieran o no quieran pero esto no nos exime de que nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice pero Pedro nos está enseñando la misma verdad dice honrad a todos recordamos este todo de que es lo que Pablo estaba enseñando orar por todos los hombres usa el mismo método pero en continuidad sigue diciendo Pedro amad a los hermanos temed a Dios y ahora exclusivamente de la honra a todos los hombres ahora sigue reiterando lo que es la honra pero solo exclusivamente a quien honrad al rey de todos los hombres que deben de ser honrados por lo que Dios nos enseña ahora específicamente dice que honremos al rey de la oración dice Pablo por todos los hombres específicamente dice que oremos por los que están en autoridad es lo mismo Pedro quería despertar aquí la conciencia de los cristianos que aún en medio de una gran persecución también en estos días por el mismo emperador cuando Pedro está escribiendo a los cristianos dispersos de Jerusalén en esta gran persecución Pedro está aquí animando a la iglesia de que perseveren en esa esperanza en Cristo Jesús aún en medio de las dificultades recordaran como había sido el llamamiento de Dios para con ellos que pudiera ser una iglesia que bendijera a quienes le maldecían que amaran a quienes le odiaban y Pedro está usando de principios que Jesús nos enseñó en el sermón del monte y tocante a la oración y a la honra está usando lo mismo que el mismo apóstol Pablo tiene que ver exclusivamente no la honra a todos los hombres sino al que está en autoridad al rey al emperador Dios quiere que seamos hombres sumisos estamos obligados y sujetos al gobierno de este mundo en alguna manera que nosotros no necesariamente lo tenemos que entender Dios soberanamente ha permitido que esté impuesto en autoridad y eso no significa que lo vayan a hacer todo bien pero están ahí porque sé que no hay ninguna autoridad que no se le apuesta por quién por Dios y el cristiano sensible a la voz de Dios es algo que no debe dejar de hacer porque simplemente lo enseña la Biblia orad por los gobernantes nosotros debemos de orar a nuestros días de la misma manera que Pablo enseña a Timoteo que Pedro enseña a la iglesia del primer siglo hoy a nuestros días parece que esto no está cercano a nuestros corazones inclusive pudiéramos tener un dilema si esto es bíblico o no es bíblico pudiéramos objetar u opinar sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo sin embargo nosotros leyendo y es algo que he hecho y quiero poner dos ejemplos leyendo la historia cristiana de los dos primeros siglos como los cristianos andaban en sus días y me llamó la atención leyendo parte de la historia y encontré dos personajes que trataban de vivir dentro de la iglesia con esta devoción o sea no con unas palabras que simplemente precedentemente fueron palabras de Pablo a Timoteo en el primer siglo no aquí nos encontramos en el segundo siglo y ya todos los apóstoles han muerto han partido con el señor pero la semilla la simiente de la iglesia está caminando en el recorrido de dos siglos de doscientos años y nos comenta la historia por ejemplo de quien fue tertuliano uno de los padres temprano de la iglesia en el siglo segundo uno de los teólogos más prolíferos de su época antes de San Agustín de Ipona que fue el siglo cuarto pero la historia registra unas palabras que a mí me hizo mucho que pensar cómo vivía la iglesia en sus días y tertuliano escribe de la siguiente manera estamos en el siglo segundo de nuestros días dice que sin cesar por todos nuestros emperadores ofrecemos oración oramos por una vida prolongada por seguridad para el imperio por protección para la casa imperial por ejércitos valientes un senado fiel un pueblo virtuoso el mundo en paz cualquier cosa que como hombre o césar un hombre desearía estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas tanto porque sólo él las concede y porque le he pedido por sus dones como su siervo rindiendo homenaje sólo a él así que ustedes quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar del césar miren la revelación de Dios examinen nuestros libros sagrados que no mantenemos en un lugar oculto y los cuales muchos acontecimientos han puesto en las manos de quienes no son de nosotros aprendan de ellos que una generosidad muy grande se disfruta en nosotros tan grande incluso para suplicar a Dios por nuestros enemigos y para suplicar bendiciones sobre quienes nos persiguen ¿quiénes son entonces los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? y él responde en su escrito con toda claridad la Biblia dice orad esta es la respuesta por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todos es curioso ver a esta clase de cristianos te puedo asegurar que lo que ellos están viviendo en sus días no tiene comparación con lo que nosotros vivimos a los nuestros si hay en que tendría excusa para no orar por aquellos crueles emperadores destacando a Nerón entre otros muchos era la iglesia del primer siglo y a sus días igualmente sin embargo ellos se sujetan a la palabra de Dios un apologista también del siglo segundo llamado Teófilo de Antioquía escribió también me gusta porque es lo que ellos registraron como vivía la iglesia en sus días y por ende ellos mismos como también hemos visto de Tertuliano y él dice lo siguiente yo mejor honraré al rey que a sus dioses no en realidad adorándolo sino orando por él pero a Dios al Dios vivo y verdadero yo lo adoro sabiendo que el rey está hecho por él honre al rey este sujeto a él y ore por él con mente leal porque si lo hace hace la voluntad de Dios además con relación a la obediencia a los gobernantes y autoridades y a la oración por ellos la palabra divina nos da instrucciones a fin de que vivamos quieta y reposadamente y esto nos enseña a dar todas las cosas a todos honra a los que honra respeto a los que respeto tributo a los que tributo para no deber nada a hombre alguno sino amar a todos este hombre teófilo de Antioquía teólogo del siglo II también escribía lo que estaba viviendo la iglesia en sus días y él participando en ese tiempo las oraciones de una iglesia saludable por los crueles emperadores gobernantes que a sus días estaban dirigiendo ahora nosotros vemos que en momentos críticos y de serias persecuciones como estamos viendo en este primer siglo la iglesia primitiva hacía una sola cosa o mejor dicho había una sola cosa que no dejaban de hacer y era precisamente orar había una sola cosa que ellos no dejarían de hacer y por ende hemos visto la misma historia y precisamente tiene que ver que ellos oraban a Dios lejos de criticar lejos de ponerse a mal con ellos de rebelarse de no sujetarse ellos estaban orando por sus vidas porque primero hemos visto como Dios establece una oración por todos los hombres y ellos son hombres y posteriormente para que no haya duda alguna y si hay dentro de todos los hombres orar por los que se están gobernando por los que están puestos en autoridad así que la clave de ellos en medio de la persecución tenía que ver con con la oración ahora pensemos un poco entonces después de esto que es lo que Pablo está enseñando a Timoteo para que Timoteo enseñe a los cristianos de Éfeso y literalmente nosotros vemos que si en ese tiempo el emperador era Nerón y era cruel déspota anártico y literalmente Pablo dice orar por Nerón Nerón inclusive en el año 64 después de Cristo cuando leemos la historia romana y por ende también la historia del primer siglo de la iglesia cristiana con el imperio romano él acusa a la iglesia cristiana de haber incendiado Roma Nerón incendió Roma pero sabe a quien acusó de ese incendio a los a los cristianos es a ese hombre quien el apóstol Pablo después de la historia dice orar por Nerón Nerón ha acusado a la iglesia de Cristo que nosotros hemos incendiado el imperio romano y no lo hemos hecho orar por Nerón es lo que hacían es lo que Pablo estaba enseñando a Timoteo para que le dijera a la iglesia de Éfeso oren por sus gobernantes aunque sean crueles y hostiles a Dios pero oren para que sean no solamente salvos ellos sino que puedan dirigir un país de otra manera para que podamos encontrar ese tiempo de paz o refrigerio de parte de Dios o cuanto menos para que podamos vivir de manera tranquila nuestra conciencia de que estamos haciéndolo lo correcto porque estamos obedeciendo lo que Dios nos está mandando la persecución en esos días cuando Pablo está escribiendo aquí a Timoteo estaba en todo su auge por medio del emperador Nerón era una persecución intensa sin embargo la obediencia a la palabra de Dios es lo que nosotros vemos que es lo que destacaba en tales cristianos sabes la palabra de Dios no era cuestionada bajo ningún concepto Dios dice nosotros hacemos siempre digo que el evangelio para mi ha sido sencillo entenderlo en esta manera y lo comparto muchas veces con quienes estoy trabajando en el día a día el evangelio es obedecer a Cristo es muy sencillo es poderoso la vida cristiana si yo resumo mi vida cristiana es en fidelidad es un principio que tengo muy claro y en obediencia a Cristo dime que más muchas cosas pero estas dos no pueden faltar obediencia resume todos los mandamientos de lo que nos enseña nosotros obedecemos y nosotros estamos viendo aquí que si realmente había algo que destacaba en esta iglesia es que la palabra de Dios no era cuestionada y por tanto la palabra de Dios lejos de ser cuestionada lo que era obedecida que bueno es cuando nosotros vivimos bajo este amparo Dios dice nosotros hacemos hoy en día el peligro de la iglesia es cuando Dios dice y la iglesia cuestiona hay cosas que si tendremos que preguntar a Dios que si que tenemos que sopesarla ver realmente lo que Dios quiere para nosotros a veces hay cosas que no las tenemos muy bien claras o definidas pero hay otras que lo último que tenemos que hacer es cuestionar parar pensar opinar es simplemente obedecer así que si tuviéramos que descartar algo de esta iglesia pudiéramos descartar muchas cosas en ello no estaban las apariencias o los miedos o los temores que por hecho por ello pudiera haber muchos miedos y temores en sus propias vidas pero no es lo que ello muestra como estaban viviendo Martín Lutero en sus días días difíciles él decía lo siguiente dice que cuando el temor viene a la puerta y llama yo mando a la fe a que le abra la puerta cuando el temor viene a mi puerta y llama dice yo mando a la fe y que la atienda que abra la puerta y en cierta manera nosotros podemos ver que esto es lo que hacía esta iglesia en el primer siglo bajo esos temores esas influencias temerosas de tales gobernantes la vida de fe es aquella que puede subsistir y el mismo David en el samos 56 versículo número 3 pensando un versículo que pudiéramos explicar aquí también en el día que temo dice yo en ti confío que vamos a hacer nosotros en nuestros días donde muchas de las veces nos invaden nuestros temores nuestros miedos desconfianzas que es lo que vamos a hacer obedecer a Dios y que es lo que nos enseña bueno pudiéramos coger ese salmo en el día que temo yo en ti confío y David en ese contexto el samos 56 estaba siendo perseguido el contexto nos está enseñando qué es lo que David hizo en medio de una persecución en el día que temo en el día que me persiguen en el día que me critican en el día que me hacen daño qué es lo que hacemos nos defendemos peleamos como pelean con nosotros en la carne las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas nosotros no peleamos según la carne somos llamados a luchar en otra manera no como el mundo lo hace o quienes no conocen a Cristo entonces David dice no yo en el día que temo en ti confío o cuando a mí viene el temor y tocan a mi puerta como decía Martín Lutero yo mando a la fea que la responda que le abra la tienda yo no y nosotros tenemos que alimentarnos de estas enseñanzas así que descartamos que era una iglesia con apariencias era una iglesia honesta o una iglesia inmadura o con superficialidad no era una iglesia superficial no era una iglesia con madurez porque estaban obedeciendo los principios de Dios no había falsedad en esta iglesia tocante a los mandatos de Dios eran obedecidos no cuestionaban la palabra la palabra era algo obedecida y la obedecían con celo entonces en estos cristianos de antaño yo vi cinco puntos que creo que es importante pensando en cinco textos de la palabra de Dios donde pudiéramos ver de manera muy sencilla y clara como vivían tales cristianos lo primero que hemos visto es en cuanto a estas características que eran cristianos piadosos dice la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 versículo número 12 como define aquellos cristianos que querían vivir de manera piadosa y lo que nos enseña es que no estaban exentos de persecución y por eso dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 12 y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos para nosotros vivir una vida de piedad y dignidad como nos está enseñando el versículo número 3 número 2 está inclusivo lo que es la persecución esta iglesia era una iglesia perseguida en los días del emperador Nerón porque era una iglesia que estaba tratando en medio de las dificultades ser una iglesia piadosa la palabra piedad aquí la palabra eusebia en griego tiene que ver con una devoción una inclinación a las cosas santas de Dios una piedad interna otro versículo que pudiéramos también de estos cinco puntos que he escogido algunos versículos de los muchos que pudiéramos encontrar es que también eran cristianos que guardaban la palabra de Dios si ellos oraban estaban obedeciendo a Dios y por tanto estaban guardando la palabra de Dios en sus propias vidas hay un sin fin de versículos pero el salmo 119 el versículo número 11 el salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra contra ti así que entendemos que es una iglesia que está siendo perseguida pero a la misma vez por ser una iglesia piadosa la persecución la acompaña el que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecuciones lo sufrían porque eran piadosos eran hombres que en sus corazones guardaban atesoraban la palabra de Dios con el fin de no pecar contra Dios de no desobedecer el mandato de Dios de orar por lo que están en autoridad que eso sería precisamente dejar de orar es desobedecer a lo que Dios nos enseña sin embargo ellos no lo hacían cristianos también un tercer punto que vivían con sus ojos espirituales abiertos y el salmo 119 versículo número 18 hay una oración un ruego del salmista donde dice abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley ellos vivían con una visión enfocada al cielo a las cosas espirituales por eso es que no le costaba tanto obedecer a este mundo sujetarse como Dios nos enseña sujetarnos cuando tú y yo miramos al cielo es fácil obedecer lo que Dios requiere de nosotros aquí en esta tierra pero cuando tú y yo simplemente miramos aquí en esta tierra es muy difícil obedecer lo que Dios nos enseña desde el cielo por eso la vida siempre hace el énfasis de que nuestros ojos estén mirando hacia donde el cielo poned la mira en las cosas de arriba poner vuestros pensamientos vuestras mentes vuestros planes en las cosas eternas otro cuarto punto es que eran hombres bienaventurados tú lees en Mateo capítulo número 5 el versículo número 10 versículo número 11 y versículo número 12 después de lo que es las bienaventuranzas y Jesús está halagando y hablando bien de aquellos que estaban siendo perseguidos por eso bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan os vituperen os maldigan y digan toda clase contra vosotros mintiendo porque así inclusive hicieron ante con los profetas con vuestros antepasados que con vosotros gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos eran bienaventurados por causa de la persecución pero lo bonito lo guapo de todo esto es que en medio de esa persecución no solamente eran bienaventurados sino que eran llamados a gozarse en medio de los conflictos gozaos y alegraos porque vuestro galardón o recompensa no es grande aquí en la tierra pero es grande ¿dónde? en los cielos así que eran hombres bienaventurados como el cuarto punto y el último punto de lo mucho más que podríamos seguir exponiendo eran cristianos con un limpio y buen entendimiento y dice en el salmo 111 en el versículo número 10 que buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos la obediencia de la oración es una práctica al mandamiento de Dios entonces el buen entendimiento no viene por saber lo que Dios dice sino por obedecer lo que Dios dice ese es el entendimiento bíblico si nosotros adquirimos un conocimiento solamente acerca de las cosas de Dios eso no nos transforma cuando nosotros conocemos a Dios tocante a lo que obedecemos que Él nos manda eso es un conocimiento que nos va transformando más a la imagen de Cristo somos transformados como Pablo dice a los corintios de gloria en gloria a la misma imagen como por el espíritu del Señor pero como es mirando su palabra mirando lo que Dios quiere por nuestras vidas con nuestras vidas por eso dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor mirando cada día como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor poder ver su gloria es imposible si no obedecemos su palabra y de hecho si tú eres honesto yo lo soy cuando tú y yo hemos visto más la gloria de Cristo en nuestras vidas a través de la palabra siempre ha tenido que ser bajo la sujeción de lo que Dios establece en su palabra no vamos a ser cristianos que veamos la gloria de Dios manifestada en su palabra para con nuestras vidas si estamos en desobediencia a lo que su palabra misma nos enseña pero cuando tú y yo obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra seremos cristianos no solamente que estamos viendo la manifestación de la gloria de Dios sino que esa misma gloria nos está transformando más y más a nosotros como la imagen de Cristo Jesús más y más como Cristo es y de eso se trata la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas en esta dispensación de una gracia que Dios nos ha dado que no merecemos ser más como Cristo eso es vivir a Cristo eso es dejar que Dios transforme nuestras vidas no es conocemos a Cristo nos sentamos y hasta aquí llegamos no hay tiempo para eso se nos dijo antes es verdad como estamos viviendo nuestro diario vivir a Cristo que es tu prioridad y la mía como acudimos a las escrituras para hacer algo bonito que conocemos de él o rogando a Dios que nos dé la fuerza para obedecer lo que Dios nos enseña tocante a él en este caso estamos viendo específicamente ora por lo que te cuesta pero ora lo tienes que cuestionar no lo tienes que obedecer porque Dios lo dice y no son pocas las iglesias que creen que a nuestros días esto ya no es para nosotros porque vivimos bajo y esto lo he escuchado yo bajo un imperio o bajo un gobierno que es totalmente hostil a Dios te imaginas como era Nerón y sin embargo cambió el mandato de Pablo para los cristianos de los días de Nerón no hemos visto a dos personas en esos días prolíferas tocante a la teología tocante al cristianismo y vivían en esta manera hemos visto sus escritos hemos leído parte de ellos hay muchos ejemplos históricos que siempre es bueno y recomiendo de leer la historia cristiana de los dos primeros siglos está impregnado de ejemplos de personas que te mostraban y escribían como ellos vivían el relevo de los apóstoles el legado de los apóstoles en sus vidas no fue algo solamente en esos días de los apóstoles no dos siglos casi el tercer siglo y están escribiendo lo que están escribiendo porque están viviendo lo que estaban viviendo y era obediencia a esos cureles y anárquicos emperadores eso es también para con nosotros ahora el texto nos sigue diciendo el motivo de estas oraciones para que era bueno queremos por los reyes y por todos los que están en autoridad y ahora nos habla esta preposición que siempre implica una continuidad de un motivo un propósito que es porque es que nosotros vamos a orar por ellos y el texto sigue diciéndonos para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad esta palabra sosegada resumiendo un poco se refiere a lo que es la ausencia de perturbaciones externas y la palabra tranquilidad se refiere a la ausencia de perturbaciones internas ahora mira mira un poco concluyendo este versículo si nosotros en lo que Pablo resumiendo un poco está enseñándonos si oramos por lo que Dios nos está enseñando que oramos por todos los hombres en continuidad por quienes están gobernando o estamos bajo autoridad de ellas hablando en el ámbito secular hay un motivo que Dios dice orar para que podáis vivir de esta manera una vida tranquila y sosegada que tengamos una paz externa y que tengamos a la misma vez una paz interna ahora esto no significa que va a ser de esta manera lo que si tenemos claro es que cuando lo hacemos tú y yo estamos en paz con Dios porque estamos simplemente obedeciendo lo que Dios nos enseña en su palabra y esto es un acto soberano de que Dios responderá o no como Él quiera hacerlo pero el amparo que tú y yo vamos a tener es que estamos obedeciendo lo que la palabra nos está enseñando y luego dice con toda piedad y dignidad no solamente para poder tener una vida tranquila y sosegada sino que aquí está incluyendo con toda piedad y dignidad con toda temerosidad es lo que dice con toda rectitud aquí por implicación también nos habla con toda santidad que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús en nuestras propias vidas mira si ha habido un tiempo cuando uno estudia nuevamente la iglesia cristiana la persecución siglos posteriores si ha habido un tiempo donde la iglesia de Cristo ha mostrado más la gloria de Dios en sus propias vidas si ha habido un tiempo donde la iglesia de Cristo ha sido más luz que nunca en este mundo ha sido precisamente cuando más perseguida ha sido si ha habido un tiempo cuando la iglesia de Cristo ha sido más pura que nunca siempre ha sido y lo es a nuestros días la iglesia que está siendo perseguida te puedo asegurar una cosa ahí no existe la falsedad algo muy común entre nosotros y en la iglesia porque la persecución por causa de ser cristiano es el amenazante de que si tú te conviertes a Cristo tú vas a ser perseguido si tú perseveres en Cristo tú vas a ser matado si tú tienes herencia cristiana van a ser también perseguidas y matadas se habla poco de la persecución cristiana estadísticamente hay más de 2.000 personas más de 2.000 hermanos en este año el 2023 que fueron matados sacrificados torturados por ser simplemente cristianos más de 2.000 que se haya contado hay otros muchos más que ni siquiera se ha hablado de ellos no son datos que nosotros encontramos ¿tú crees que ellos murieron por ser hipócritas? ¿porque no eran verdaderos? ¿porque estaban cuestionando de obedecer a Dios o no de obedecerle si es para este tiempo o no es para este tiempo? no ellos oraron con la integridad de vivir bajo lo que es la obediencia de lo que la palabra de Dios demandaba de sus propias vidas y no importa el tiempo ni el lugar uno es cristiano en todo momento y en todo tiempo en todo lugar da igual las épocas hemos visto los apóstoles del primer siglo hombres cristianos segundo siglo y así pudiéramos en continuidad con la historia y ver que siempre siempre ha habido un remanente un pueblo fiel que ha obedecido lo que Dios ha establecido y donde más ha resaltado y más luz ha arrojado la iglesia siempre ha sido es y será cuando la iglesia es perseguida es cuando más calidad saca tocante al esplendor de la luz que arroja la propia iglesia a un mundo oscuro que está en tinieblas es en medio precisamente de las persecuciones entonces este resultado de oración por los gobernantes es para vivir en una manera donde tengamos esta paz en nuestro interior una paz externa una tranquilidad y para vivir una vida que esté guiada sustentada por la piedad y por la dignidad y estas son las virtudes que está destacando el apóstol Pablo que debe haber en nosotros y a la misma vez son las virtudes que había carente en la iglesia de Éfeso cuando estaban estos falsos maestros enseñando a los cristianos de Éfeso entonces aquí la temerosidad y la santidad a nuestro Dios no debe ser visto solamente dentro de un lugar o dentro de un área y dentro de la iglesia entre nosotros sino que esa temerosidad tú y a mí a Dios y esa santidad de Dios en ti y a mí debe ser visto no en cierta área sino en todas nuestras áreas no dentro de la iglesia sino fuera de la iglesia nosotros somos llamados a hacer luz en un mundo no en un lugar no en una iglesia no en una casa vosotros sois la luz del mundo ¿quién es la luz del mundo? la iglesia y la iglesia es la luz del mundo porque la iglesia esa luz que ilumina este mundo es la misma luz de Jesucristo en nosotros Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tiniebla nosotros somos la azar de esta tierra la iglesia de Cristo nosotros somos la luz del mundo la iglesia de Cristo porque Cristo es el cabeza de la iglesia Cristo es el eje de todo y somos llamados a arrojar esta luz a ser luminares dice Pablo los filipenses en medio de un mundo oscuro pero cuando esta iglesia está asida por la palabra de Dios primera de Pedro capítulo número 1 versículo número 13 pensé en un pasaje para un poco respaldar lo que venimos viendo de que no somos llamados solamente a vivir en esta temerosidad o santidad dentro de la iglesia o en un área exclusiva nuestra sino fuera de la iglesia y en todo lugar esto es lo que Pablo trata en su primera carta en el capítulo número 1 versículo del 3 al 16 dice por tanto ceñid vuestro entendimiento para la acción sed sobrios en espíritu poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo como hijos como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia sino sigue diciendo en el mismo versículo que así como aquel que os llamó es santo así también vosotros sed santo en toda vuestra manera de vivir pero por qué porque escrito está sed santos porque él es santo no sé si nota dónde es que tenemos que vivir en santidad o con esa temerosidad a nuestro Dios como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en esa ignorancia en esa carnalidad en esa separación de Cristo sino ahora como hijos obedientes debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir no es un área no es en la iglesia es en toda nuestra manera de vivir es en todas las áreas y es dentro y fuera de la iglesia es Cristo en nosotros no despojamos de Cristo lo dejamos cuando acabamos esta reunión salimos de la iglesia y empezamos a llevar nuestras vidas seculares en el mundo aún siendo cristiano pero nos dejamos aquí lo que es el carácter de Cristo no somos lo que somos en todo lugar y esto es lo que Pedro dice en medio de la persecución el contexto un poco histórico aquí Pedro escribiendo dice no dejéis de ser santo en toda vuestra manera de vivir porque tenemos algo registrado en Levítico en el Antiguo Testamento y es que Dios es santo si tú y yo somos hijos legítimos somos hijos obedientes vamos a ser santos simplemente porque Él es santo y vamos a amar la santidad porque Él es la santidad y no vamos a hacer una iglesia que se compra fácil por este mundo y vamos a tener un gran crédito de amor para amar a nuestros enemigos para amar a quienes nos odian nos aborrecen pero ¿por qué? porque Dios nos enseña que amemos también a nuestros enemigos obediencia por eso Pedro dice como hijos obedientes porque si no hay obediencia no hay esa legitimidad tocante a lo que es ser hijos no como obedientes sino como hijos obedientes vivamos en esta manera de vivir en todas nuestras nuestras áreas así que la iglesia nunca ha tenido mayor oportunidad de mostrar a Cristo que cuando ha sido perseguida por último los versículos 3 y 4 de manera muy clara y evidente no vamos a detenernos mucho porque está hablándonos de lo mismo sino que ahora está avalando y acreditando lo que el versículo número 1 y el versículo número 2 nos está enseñando que dice el versículo número 3 dice porque esto es bueno aquí no hay ninguna duda de que esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios esto es como que confirma que realmente debemos de hacer lo que hemos dicho en esta mañana que esto canta lo que la palabra nos enseña la iglesia de Éfeso empezó a hacerlo cuando Timoteo empezó a pastorearlo los cristianos del primer siglo lo llevaron a cabo sus propias vidas hemos visto registrados esos escritos de tales cristianos como vivían con esta obediencia con esta preocupación de llevar adelante el mandato de Dios esto es versículo 3 porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador estos son los dos últimos motivos que vemos tocando a lo que es la motivación de la iglesia pero también vemos lo que es el deseo de Dios versículo número 4 cual quiere aquí no se está hablando el deseo que Dios tiene para con todos los hombres por eso ese Pablo aquí en el 4 porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la de la verdad eso es lo que Dios está queriendo así que aquí entran también tales gobernantes y como siempre decimos ¿cómo vamos a aplicar este pasaje? muy sencillo orar por quienes nos están dirigiendo por quienes están puestos en autoridad porque no hay autoridad que no esté puesta por Dios vuelvo a reiterar oramos por ello no para hacer todo lo que ellos nos digan oramos por ello para que ellos se puedan convertir y para que puedan ser fieles a la hora de gobernar con justicia pero en el ámbito de hacer todo lo que ellos nos digan estamos sujetos a hacer todo lo que nos digan siempre y cuando lo que ellos nos digan no contradiga lo que Dios establece si tuviéramos que decidir entre lo que nos están diciendo ellos y era momento de nuestras vidas que tenemos que escoger entre obedecer al hombre y desobedecer a Dios tenemos siempre que escoger sin lugar a duda obedecer a Dios antes que a los hombres porque Él es nuestro Dios y Él es el único Dios vivo y verdadero y Él está sobre todo Rey sobre toda potestad sobre toda autoridad sobre todo gobernante sobre toda nación Él es el único todo poderoso Él es el único soberano y por eso somos llamados a obedecerle de manera absoluta a nuestro Dios y en este caso lo que nos está enseñando es orar como nos enseña el versículo número 2 por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad amén oramos te damos gracias Dios por lo que tu palabra en esta mañana nos ha enseñado nos ha recordado nos ha instruido tu palabra demanda las mismas cosas que otras veces posiblemente las hemos visto de manera muy turbia o no la hemos visto muy clara pero tu palabra es limpia tu palabra nos enseña lo que es tu voluntad para con nosotros te pedimos que tu nos de el amor suficiente para amar también al mundo que es nuestro enemigo o que nos aborrece o que detesta lo que tiene que ver contigo Señor ten misericordia de un mundo que te aborrece te odia que no quiere saber nada de ti Dios y aún inclusive cuando la propia historia nos enseña que después de más de dos mil años hubo un mundo todos a una para crucificar aquel quien tu enviaste a este mundo a morir por los pecadores si hoy ocurriera lo mismo en el día de nuestra historia posiblemente el mundo haría lo mismo nuevamente sin embargo tu palabra nos enseña que aún cuando nosotros éramos pecadores éramos enemigos éramos impíos tu moriste por nosotros gracias por tu amor Dios gracias en la manera como tu ha amado al mundo Dios una manera que no podemos entender una manera que no comprendemos pero una manera que nos muestra un amor genuino puro incomparable es el amor tuyo padre salvar a una humanidad cuando la humanidad se arrepiente y cree en el único mediador entre Dios y los hombres quien es tu hijo Jesucristo ten misericordia Dios mío del pueblo de la nación donde vivimos de esta isla Dios que tu derrame de mi gracia sobre quienes nos dirigen sobre quienes gobiernan para que puedan tener un encuentro verdadero contigo ellos puedan arrepentirse y poderte conocer a ti Cristo y que los principios por los cuales ellos vayan a llevar hacia adelante dirigiendo gobernando tengan que ver con principios tuyos ten misericordia de todo inconverso entre nosotros que puedan tener un corazón sensible a tu palabra que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus propias vidas en lo más interno y profundo de sus corazones puedan clamarte a ti oh Dios y puedan ser hombres salvos por la misma gracia con la cual tu nos has salvado en la persona de Cristo Jesús gracias bendito Dios en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo amén amén Hijo Jesucristo